En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Orar es hablar con Dios, el Dios invisible, pero todopoderoso. Toma conciencia delante de quien estamos. Él lo ha prometido en su palabra. Donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Papá Dios, te damos gracias porque nos brinda la oportunidad de estar aquí como hijos, escuchando tu palabra, a ti que eres nuestro Padre. A través de tu palabra podemos conocer el camino a seguir para llegar hasta ti. Gracias. Porque nos amas. Y no solamente nos ofreces esta vida, sino nos ofrece la eterna, el reino de los cielos, hacia la cual caminamos. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, de modo que no seamos sordos a tu voz. Espíritu de Dios, te abrimos las puertas de par en par. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. ¿Cuánto tiempo tengo para predicar? No, no me... Estoy feliz de estar aquí en Costa Rica. Quería venir. Quería venir. Y no solamente estoy feliz porque quería venir a conocer, sino que me he encontrado con gente fantástica, maravillosa, muy linda, muy linda. Les felicito. Calor humano, alegría. ¿Cómo es el lema de Costa Rica? ¿Cómo es? Pura vida. Pura vida, pura vida. Qué bello. Es verdad, es pura vida. Es fantástico. Es maravilloso. Me estoy delictando la estadía aquí en Costa Rica. Y vengo en el nombre de Dios como sacerdote del Dios Altísimo a compartir con ustedes, católicos y no católicos, que están aquí presentes, y los que nos siguen a través de las redes sociales. Porque a través de las redes sociales también nos siguen. Entonces yo quisiera decirles que vengo con el corazón en la mano simplemente a compartir la palabra de Dios. Algunos dicen que yo me la paso peleando con los hermanos protestantes. No juzguen, no seréis juzgados. No digan mentiras, no calumnien. Yo no peleo, yo les predico. Es más, si aquí hay hermanos de otra religión, verán que yo no voy a pelear con ellos. que le voy a mostrar con capítulos y versículos lo que Dios nos dice y está plasmado en la Sagrada Escritura. Eso no es un insulto. Eso se llama evangelizar o predicar el Evangelio de Cristo. Vengo a hablarles sobre lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. En Efesios capítulo 6, versículo 10, suenan las alarmas. la Biblia despierta las alarmas y dice que estamos en una época donde hay una batalla no física, sino una batalla espiritual. espiritual. En esa batalla espiritual, el diablo se pone en acción y los cristianos no ponemos en acción y vamos a pelear. Ahí está escrito. Eso no es invento mío. Ya lo vamos a ver. Y dice que el diablo se pone en acción pero dice cómo un cristiano, cómo un creyente puede atacar y vencer al diablo. Si ustedes me lo permiten, yo les puedo exponer con la Sagrada Escritura, la Biblia la Reina Valera, la Biblia de los hermanos separados, aunque le quitaron la sabiduría. Con esa Biblia vamos a leer y los católicos y los no católicos de otra religión pueden tomar la Escritura para ver si es verdad o es mentira. Si no está en la Biblia no me crean, por favor, soy un mentiroso. Pero si está en la Biblia todos creemos que la Biblia es palabra de Dios. Y estamos dispuestos a decir como el profeta habla Señor y el Señor más fuerte. Habla Señor y el Señor es tu Dios. ¿Se acuerdan que dice San Juan 8 no lo vamos a estar en la casa cuando dice adelante el que es de Dios la palabra de Dios escucha. Y si ustedes no la escuchan es porque no son que maravos. ¿La tiene ahí? Ah, la tiene. Aquí la tiene el hermano. El 47 ¿Qué dice? El 47 Ah, tiene el efecto. Ya. Sí, tiene el efecto. No. Ustedes lo buscan. Estaré para casa. Yo pensé que ya lo tenía. Vamos con Efesios. Usted tiene Juan. Juan, búsqueme ahí Juan. Lo que no puedo comenzar sino en Juan 846. Juan 846. Sí. Sí lo tienen. Búsquenmelo por ahí. O usted también lo puede buscar pero no me pierda esta que está aquí. Porque comenzamos por ahí y nos entendemos claramente. El que es de Dios la palabra de Dios la palabra de Dios se escucha. A ver, ¿cómo dice? ¿Quién de vosotros? El 47. El 47. El que es de Dios. Levante la mano el que es de Dios. ¡Qué maravilla! Me parece y creo que los hermanos separados también son de Dios. El que es de Dios ahí están los católicos y los hermanos separados. Las palabras de Dios oye. Las palabras de Dios oye. ¿Y qué pasará con el hermano separado o el católico que no la quiera escuchar? Vamos a ver. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. El que se hace loco y dice ese cura ese cura lo que viene a pelear con los protestantes ese cura lo que viene a decir mentira a pesar de que le doy capítulos y versículos es porque esa persona no es de Dios y ¿cuál es la prueba? No quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso hermano yo no le vengo a predicar con palabra mía de Dios por eso ustedes verán que me he esforzado por aprenderme la cita para que ellos lo lean y así ustedes puedan decir esto es palabra de Dios esto no lo inventó el cura que se mueran los enemigos de la palabra de Dios diciendo ese cura maldito para el infierno ese cura viene a hablar tonterías llame a la palabra de Dios como usted quiera pero yo le voy a comprobar con la Biblia que estamos en una lucha entre el bien y el mal entre una batalla entre Dios y el diablo entre los cristianos y Satanás ahora si vamos con Efesios capítulo 6 versículo 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza no el 6 10 está leyendo el 10 ah siga siga vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo aquí ya nos muestra que vamos a pelear contra el y que es lo que quiere Dios que nos mantengamos firmes vamos un poquito más atrás para ver en el 8 pues que dice el 8 sabiendo que el bien que cada uno hiciera el 9 y vosotros amos bueno entonces vuelvo a repetir el 10 y seguimos por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vamos a pelear contra el diablo vamos a tomar la fuerza de Dios y que más vamos a tomar la fuerza de Dios para fortalecernos sigue vestidos de toda la armadura de Dios nos vamos a poner las vestiduras cuáles las armaduras de Dios cuáles son las armas de Dios y para qué las vamos a tomar para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo contra quien vamos a pelear y si vamos a pelear al diablo no lo vamos a pelear a puño tenemos que tomar las armas de Dios pueblo creyente que me escucha el problema es no creer que estamos en una batalla espiritual contra el diablo y el segundo problema es creer que usted y yo con nuestras propias fuerzas humanas podemos enfrentar y vencer al diablo error 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 ya perdimos necesitamos tomar las armas de Dios para poder enfrentarnos en la lucha contra el diablo repita lo último que le yo para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne atención atención información de última hora la pelea no es contra carne otra vez pongan cuidado si no otra vez significa repita porque no tenemos lucha contra sangre y carne porque no vamos a pelear contra un hombre de carne y hueso para agarrar un revólver y meterle un tiro y se acabó un cuchillo y se acabó no contra qué vamos a pelear contra sangre y carne no contra eso no vamos a pelear ahora sí contra qué vamos a pelear sino contra principiados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo la pelea está como para decir yo no me anoto hasta aquí llego a pelear contra qué contra principiados contra principados contra potestades bárbaro contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo a ver quién se anota la pelea a ver a quién agarra las armas y quién va a ir a la guerra pero que lo sepa el mundo entero esto es palabra de Dios y esta es la advertencia que Dios hoy nos lanza en pleno siglo veintiuno vamos a pelear no con humanos vamos a pelear contra los espíritus de las tinieblas que gobiernan este mundo ahora comprenden por qué las cosas marchan mal en el mundo ahora comprenden por qué cada día nos preguntamos y decimos qué está pasando el mundo está al revés al bien se le llama mal al mal se le llama bien porque la pelea es contra los espíritus poderosos oscuros de este mundo pero eso no hay problema porque Dios dice que esos poderes se pueden vencer y dice cómo se puede vencer quién quiere saber cómo se puede vencer esos poderes de las tinieblas los poderes del diablo quién lo quiere saber levanten la mano los otros que no quieren bueno el problema de ustedes pero pero si lo quieren saber no es solo para saberlo es para comenzar a luchar necesitamos ser soldados de Cristo necesitamos pertenecer a ese ejército de Cristo para pelear dar la batalla bueno si ustedes son de Dios la palabra de Dios escucha si no la escuchan porque no son de Dios que dice la palabra de Dios venga muchachita ahora la voz femenina venga acérquese siga donde iba ay está como más perdida por tanto escuchen como vamos a pelear contra los poderes del infierno contra los poderes del diablo contra la oscuridad por tanto repítalo por tanto por tanto ya saben a quien nos vamos a enfrentar verdad no tengan miedo por tanto tomad toda la armadura de Dios traducido en castellano tomen todas las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes para que puedan resistir el día malo la batalla y después de que pase todo nos mantengamos nos mantengamos firmes y por eso vengo a predicarle para que los católicos estén firmes porque vamos a pelear contra el diablo que me diga algún sacerdote algún obispo que esto es mentira que me diga algún católico que esto es mentira 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 no, no eso está en la Biblia si lo quieren creer el que es de Dios la palabra de Dios escucha si no lo quieren creer el que no es de Dios no la escucha. Bueno, vamos a pelear, vamos a tomar las armas de Dios para mantenernos en pie y mantenernos firmes. Primera arma. Voy a poner la lupa. Ayúdenme a ver cuál es la primera arma para matar al diablo, para destruirlo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la primera arma para vencer al diablo? La verdad. Díganlo. ¿Cuál es la primera arma para vencer al diablo? Por última vez, ¿cuál es la primera arma para vencer al diablo? Ah, bárbaro. El diablo no se puede vencer si no se toma, según dice San Pablo en Efesio capítulo, no yo, 6, del 10 en adelante, estamos en el versículo 13, por ahí o 12. 13, 14. 13, 14. Dice, el arma más poderosa para vencer las tinieblas del error, los poderes del diablo, es la verdad. Es la verdad que a los hermanos separados no les importa escuchar. Es la verdad que a los curas y a los obispos han dejado de predicar. pero esa es el arma con que se puede vencer al diablo. Si es mentira, reto a cualquier católico o a cualquier protestante que me demuestre con la Biblia que eso es mentira. Que yo estoy inventando. Además, yo no había nacido cuando eso se escribió. La verdad es el arma número uno. Por eso, un católico nunca puede renunciar a decir la verdad por miedo a los protestantes o por un falso amor o un falso ecumenismo. Yo, porque soy ecuménico, no le digo la verdad a los protestantes para que no se molesten. Yo, porque soy tolerante y soy puro amor, puro amor, no le digo la verdad a los que están equivocados para que no se molesten. Váganme Dios. Si la batalla es contra las tinieblas, los poderes de las tinieblas, de la oscuridad y dice la Biblia que la primera arma es la verdad, yo tengo que asumir esa palabra de Dios, creerlo y decir yo amo la verdad. Levanten la mano a los que quieran tomar el arma de la verdad. Me imagino que a través de las redes sociales los protestantes también levantaron la mano. Pues si esto, si es usted sincero, sea católico, sea protestante y busca la verdad, de eso se trata. No se trata de insultar a nadie, se trata de decirles que tenemos que amar la verdad y buscar la verdad para poder todos unidos vencer al diablo. ¿Me captan la idea? Me detengo en la primera arma, la verdad. Es arma para vencer al diablo. Y tenemos que vencer al diablo con la verdad. ¿Y por qué el diablo le tiene miedo a la verdad? ¿Y por qué es el arma con que se vence al diablo? Porque está escrito en Juan capítulo 8, versículo 44, ¿saben qué está escrito aquí? Que el diablo es padre de toda mentira. y que él quiere hijos suyos del diablo que no amen la verdad, que no prediquen la verdad, que no busquen la verdad, sino que se conformen con la mentira. Vamos a escucharlo. Juan 8, versículo 44, vosotros soy de vuestro padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo. ¿A quién se lo está diciendo? A ustedes no. Pero ahí dice a ustedes, se lo está diciendo a los que no aman la verdad, a los que no buscan la verdad, a los que no predican la verdad, a los que no quieren la verdad. Ustedes tienen por padre al diablo. Si eso no estuviera escrito y yo lo dijera, ustedes mismos me agarrarían a piedra, me mandarían para el infierno y me inventarían la madre. ¡Ay, na! Pero ahí está escrito pero eso es un insulto. Si ustedes quieren tomarlo como un insulto, tómenlo. Pero esto no es un insulto, es la palabra de Dios. El que no ama la verdad, el que no busca la verdad, el que no cree la verdad, el que no predica la verdad, tiene por padre al diablo. No me señalen a mí. Eso lo digo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el amor de Jesucristo? ¿Y la tolerancia? ¿Jesucristo no fue tolerante? ¿Jesucristo no amó? Eso es falta de amor porque hay que aceptar a todos y no hay que decirle nada a nadie. El que esté metido en la mentira, deje lo que esté en la mentira. Deje lo que sigue en la mentira. Sea tolerante. Hay que amarlo así como es y no decirle nada. sepan que eso es la palabra de Satanás. Pero eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura para que el que crea sea salvo y el que se resista a creer será condenado. Punto. ¿Es que Jesucristo faltó al amor? No. Y si no faltó al amor ¿por qué dice que el que no ame la verdad es hijo del diablo? No está faltando el amor está diciendo la verdad. Y la verdad tiene que ir acompañado de amor y el amor tiene que ir acompañado de la verdad. O sea un amor que no tenga como condimento la verdad no es amor verdadero. Para que sea amor verdadero debe tener como condimento la verdad. el amor de muchos católicos hoy día es un amor falso porque no aman de verdad y con la verdad hay sacerdotes hay obispos hay laicos que dicen yo amo a los evangélicos y porque les amo no les digo la verdad. Ese amor es falso les falta el condimento más importante les falta el condimento de la verdad. Para que ese amor sea verdadero debe predicar la verdad. Yo amo de verdad a los protestantes. ¿Cuál es la prueba? Les predico la verdad y los amo diciéndole las verdades. Cristo nos amó de verdad y nos dijo la verdad. Yo quiero que ustedes comprendan que esa es el arma con que se puede vencer al diablo y por eso tenemos que tomar la mano. Dice Jesús otra vez ustedes tienen por padre al diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se sienten a gusto con el diablo haciendo lo que él quiere lo que él manda. Vamos a ver qué es lo que quiere el diablo y qué es lo que él manda. Él ha sido homicida desde el principio. ¿A quién mató? Es un homicida desde el principio. ¿A quién mató? Y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué fue lo que mató al diablo? ¿Qué es lo que el diablo mata? ¿Qué es lo que el diablo odia? ¿Qué es lo que el diablo no quiere? Es un homicida. Ha matado la verdad. Por eso todo católico que no ame y predique la verdad tiene por padre al diablo. ¿Este cura se la fumó verde? No. Estoy leyendo Juan 844 y dijo Cantibla he dicho el que es de Dios la palabra de Dios escucha y si usted no la escucha es sencillamente porque usted no es de Dios. Tiene por padre al diablo porque el diablo es un homicida desde el principio ha matado la verdad. Y cuando yo le predico a los protestantes y le digo amén la verdad busquemos la verdad no maten la verdad que le estoy diciendo no sean hijos del diablo sean hijos de Dios vamos a matar al diablo los dos. Usted no ve los debates cuando yo agarro la biblia y le digo a un hermano separado vamos a debatir vamos a buscar la verdad vamos a matar al diablo entre los dos saquemos la verdad si ustedes tienen la verdad vengan hoy me imagino que aquí debe haber algún hermano separado me imagino que ustedes los invitaron después de esta enseñanza le vamos a dar la oportunidad para que ellos expongan la verdad si es que la tienen pero con capítulo y versículo no la verdad de ellos sino la verdad de Dios plasmada en las sagradas escrituras como lo estoy haciendo yo han visto los debates y si no lo han visto busquen Padre Luis Toro valga la propaganda Padre Luis Toro en Youtube suscríbense dale me gusta y compártelo con los demás y vean los debates con los hermanos separados vamos a buscar la verdad no es pelear es buscar la verdad ustedes tienen por Padre el Diablo porque los deseos del Diablo quieren hacer el Diablo es un homicidio desde el principio ha destruido la verdad sigue porque no hay verdad en el porque en el Diablo no hay verdad sigue cuando habla mentira cuando habla mentira de suyo habla de suyo habla porque es mentiroso porque el Diablo es mentiroso ahora comprendo porque el arma para matar al Diablo es la verdad porque el Diablo es mentiroso y cuando yo saco a relucir la verdad entonces la mentira se destruye como cuando usted prende una luz la oscuridad se disipa o sea que la mentira dura hasta que brota la verdad por eso por eso yo le digo a los hermanos separados le llegó la hora cero porque 500 años que tienen fundado los protestantes 500 años diciendo mentira y no existía un cura que le dijera la verdad ahora aparece un cura que con la Biblia de ellos mismos le dice eso que usted está diciendo es mentira eso no es verdad entonces se ponen bravos pero porque se ponen bravos porque estoy aplicando un arma estoy agarrando el arma de Dios que dice San Pablo tomen el arma de Dios la verdad para destruir al Diablo pero dice Jesús el que no ama la verdad tiene por padre al Diablo porque el Diablo es un mentiroso y todo lo que dice es mentira yo reto a cualquier protestante en el mundo que me compruebe que lo que yo enseño es mentira pero con la Biblia con capítulos y versículos y ustedes verán que toda la doctrina de los hermanos separados es doctrina falsa y se lo puedo comprobar a cualquier protestante en el mundo con la Biblia de ellos les pongo ejemplos mentiras mentiras descaradas que la ven ustedes sin lupa la cruz es maldita la cruz la Biblia dice que la cruz es señal de muerte eso es mentira y para que se den cuenta que eso es mentira no hay un protestante en el mundo y lo reto si hay alguno aquí que salga y me diga mentiroso mira que está o por las redes sociales no hay un protestante en el mundo que me pueda comprobar con la Biblia donde diga un capítulo y un versículo la cruz es maldita o la cruz es señal de muerte eso es mentira y toda mentira es del diablo esa también y si no está en la Biblia porque los protestantes lo enseñan porque no hay católicos que amen la verdad agarren el arma de la verdad como lo estoy haciendo yo y decirle mira aquí dice la Biblia más bien que la cruz es poder de Dios que Pablo se gozaba en la cruz